Llegó la para tráfico, ay bendito Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Yo la quiero para mí, para darle mi melao Yo la quiero para mí, para darle mi melao Cuando por primera vez la vi, aunque fue de medio lao Cuando por primera vez la vi, aunque fue de medio lao Su figura de guitarra, que me tiene trastornado Su figura de guitarra, que me tiene trastornado Mierda no te viene por allí, por allí, por allí Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Una cosita que es tan primorosa, que también tiene su swing Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Cuando pasa por mi lado me desespera, porque no la veo al fin Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Cara tan linda y preciosa que tiene sus cosas, como me domina y a mí Mierda no te viene por allí, con su lindo caminado Una figura tan bella, tan preciosa y hermosa, y su meneo me encanta a mí Tortura china, tortura china Julio, no sé qué vas a hacer con esta hembra, papá Pero a mí los bizcochos me los han quitado ¡Suscríbete al canal! Mierda no te viene por allí Es la mujer maravilla que el doctor me recetó a mí Mierda no te viene por allí Me desespero yo en verdad, no lo puedo resistir Mierda no te viene por allí Cosita tan linda y hermosa, sé lo que le quiero decir Mierda no te viene por allí Muy fascinante tu mirada, loco me tiene a mí Mierda no te viene por allí Ahora viene la para tráfico, salte del medio, pi 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 Mierda no te viene por allí Su figura de guitarra me tiene trastornado a mí Porque la quiero solo para mí Por ahí, por ahí La presentación de Frankie Vázquez y Julio Alvino y secreto a voces ¡Guatacando! Vamos a romper ese coco Vamos a romper ese coco que tengo contigo mi amor Vamos a romper ese coco Sabes que trato no me tiene, no puedo sin ti Vamos a romper ese coco Vuelve pronto y a mi lado para entregarte mi amor Vamos a romper ese coco Coco, 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 corrioco que tengo contigo mi amor Vamos a romper ese coco Vamos a vivir el momento de placer tú y yo juntos Vamos a romper ese coco Para poder comprobarte cuánto te aprecio y te quiero Y sigo soñando con tu cariño Afecto y amor te daré ¡Gracias!